¡Suscríbete al canal! Nuestra tierra y el calor de la afición Son los colores y el amor que hay en su juego Como luchan sin cesar Nuestras chicas del equipo Solo piensan en ganar Granadilla, Tenerife Vamos, vamos a jugar Granadilla, Tenerife Nuestro equipo de verdad Azul y blanco los colores Que defendemos con honor Nuestra luz es la bandera Nuestro escudo la razón Vamos todos a verlas jugar Muy bien al fútbol Con coraje y corazón Todo el alma está en su juego En sus mentes no hay dolor Unión deportiva Granadilla, Tenerife Siempre juega de verdad Con los goles que ellas tienen Nuestro equipo ganará Granadilla, Tenerife Tenerife Vamos, vamos a jugar Granadilla, Tenerife Granadilla, Tenerife Nuestro equipo de verdad Azul y blanco los colores Que defendemos con honor Nuestra luz es la bandera Nuestro escudo la razón Azul y blanco los colores Que defendemos con honor Nuestra luz es la bandera Nuestro escudo la razón Granadilla, Tenerife Nuestro equipo vencedor